La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, directivos de la empresa colombiana EatCloud anunciaron una inversión de 40 millones de pesos para operar desde Aguascalientes una plataforma digital para redistribuir excedentes de alimentos, en coordinación con la Red de Bancos de Alimentos de México, con el fin de reducir el desperdicio y llevar comida a las comunidades más vulnerables de todo el país. Jorge Correa, CEO de EatCloud, explicó que utilizan inteligencia artificial para conectar a la industria alimentaria, supermercados, restaurantes, hoteles y agroindustrias con redes de bancos de alimentos, los cuales se encargan de rescatar los productos que no se logran vender o consumir y llevarlos a las personas que más los necesitan. Hola, nosotros somos EatCloud, una plataforma digital que le ayuda a todo el ecosistema alimentario a redistribuir sus excedentes de manera sistemática, segura y eficiente para reducir el desperdicio de alimentos y combatir el hambre. Estamos utilizando inteligencia artificial para conectar industria alimentaria, supermercados, restaurantes, hoteles, agroindustrias, servicios de catering con nuestras redes de bancos de alimentos y organizaciones sociales que trabajan con población vulnerable, con el liderazgo de la Red BAMEX, la Red de Bancos de Alimentos de México, quien rescatará este alimento y lo llevará a las personas más vulnerables. Estamos construyendo nuestra compañía precisamente en Aguascalientes, un territorio que nos muestra grandes oportunidades y un gran apetito por adoptar las mejores prácticas y avanzar con el objetivo de acercarse al cumplimiento de los ODS. Desde aquí vamos a invertir en tecnología y en capital humano para lograr expandir nuestro modelo en el país y en nuestra región, mostrándole al mundo que si empleamos tecnologías exponenciales para redistribuir la comida que no se alcanza a vender hoy, podemos erradicar el hambre del mañana. Comentó que tan solo en Aguascalientes se podrían redistribuir 225 mil toneladas de alimentos que se desperdician al año, lo que representa 520 millones de platos de comida que podrían llegar a las familias más vulnerables. Adicionalmente, se tendría un impacto positivo en el ambiente, toda vez que se dejarían de reproducir 550 millones de kilogramos de contaminantes, como los gases efecto invernadero, que se producen con la descomposición de alimentos. Añadió que tomaron la decisión de establecerse en Aguascalientes por su ubicación estratégica y ventajas competitivas, ya que desde esta entidad se pretende atender a varios clientes a nivel nacional.